Hola amigos, estoy aquí en Queens estoy aquí en Queens como ven ando aquí trabajando por acá me voy a filmar un poquito por acá aquí como ven todo eso es un poco de por acá y acá de Queens así como ven estas calles aquí las calles están muy reducidas y aquí ando espérame ahorita por el mole bueno aquí como ven desde aquí aquí ya ven, me voy a subir al carro aquí como ven, todo esto aquí vine a repartir acá acá es todo esto, acá es Queens un poquito un poquito espero que todos se encuentren bien pues voy a seguir caminando un poco más para todos ustedes mis amigos acá amigos, ando un poquito por acá por un poquito por aquí en Queens esta calle yo aquí no les había firmado esta calle pero les voy firmando un poco aquí esta calle para todos ustedes mis amigos ahora mismo yo creo que la gente esta saliendo de la escuela están saliendo del trabajo pues acá así como ven acá arriba ahí pasa el tren así como ven arriba vamos a ver 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 ahora sí me di la tarea para andar acá en Queens haciendo unos videos para todos ustedes recorriendo las calles acá en la ciudad de Nueva York en la ciudad de Queens en el condenado de Queens si acaso nunca han venido acá por acá por Queens miren todo esto es aquí y aquí estoy yo mis amigos mis amigas como estamos? dime mi amigo y mi amiga como estas? como te encuentras? donde estas? donde me ves? déjame un comentario ahí en mis videos ya sabes mi amiga que estamos en el 100 para todos ustedes y pues sigo recorriendo aquí la calle ok y y y y y y y no les hablo pero sigan disfrutando este video para todos ustedes los edificios miren aquí todo esto así como ven los edificios los edificios Queens saludos para todos los que me ven en diferentes países muchos saludos se les agradece porque ven el canal suscríbanse suscríbanse y 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